¿Qué tal amigos? En esta ocasión quiero mandar un gran saludo para la gente de Texcoco y aprovecho para decirles que me estaré presentando este 30 de Enero ahí en el Rodeo Texcoco, no te lo puedes perder se pondrá buenísimo, el 30 de Enero nos vamos al Rodeo Texcoco y no se me quitan estas ganas malditas de tomar saludos